¡Suscríbete! Que se llama, reitero, Florencia Vine a plantearle a su hermano El porqué, qué está haciendo con su papá Que ya, bueno, está grande Está en una edad en la cual Sienten ellos como hijos que no puede decidir todo su padre Piénsenlo Desde cada lugar en su familia ¿Qué harían el día de mañana cuando sus padres sean grandes? Y a veces sobre estas decisiones Se generan discusiones Les doy la bienvenida a este programa Que ya saben, es tu show, el show del mediodía El show del problema Donde vamos a arrancar a discutir esto, ¿no? El valor de los hijos con los padres, con los adultos Y a la vez las decisiones Que cuando hay peleas entre los hijos Terminan siendo correctas o incorrectas Hoy acá Vas a escuchar el testimonio de esta mujer Y vas a escuchar también el testimonio de su hermano ¿Por qué tomó la decisión de sacarle a su papá? ¿Se lo sacó o le está dando una mejor calidad de vida? ¿Se lo llevó para cambiar algo que estaba mal? ¿O se lo llevó para empeorar las cosas? Estas y un montón de preguntas Van a tener que ir respondiendo a ver qué pasa A ver si podemos solucionar este conflicto Florencia, bienvenida Gracias por venir, ¿eh? Hola Bueno, a ver Veo con una imagen Tu hermano cargando valijas Metiendo a tu papá en el auto Y vos venís y le decís a la producción Que sentís que a tu viejo lo secuestraron ¿Qué pasa hoy con tu familia? ¿Y qué pasa con tu hermano? A ver Bueno, papá Falleció mamá Hace tres años Bueno, lo siento mucho Y bueno, yo me ocupé de papá durante todo este tiempo Perdón Tranquila, tranquila Vamos a hablar La idea es que, viste, cuando aparecen esas lágrimas O se te hace una bola en la garganta La idea es que hoy te puedas sacar todo y que charlemos Yo sé lo que debe ser porque hoy estás veniendo a reclamar amor O estás veniendo a reclamar a tu viejo Pero lo que no me queda claro es Cómo uno reclama amor y después dice Mi propio hermano, o sea, mi sangre Termina secuestrando a la persona que más quiero Tranquila, tranquila Vamos a charlar, dale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu papá? Bueno, papá Desde que murió tu mamá Desde que murió mamá Yo me ocupé durante todo ese tiempo Hace tres años que murió mamá Y de repente se lo llevó él Sin decir nada O sea, en estos tres años después de la muerte de tu mamá Que tu mamá lo cuidaba mucho a él Tu mamá enfermó Muere tu mamá Vos te hiciste cargo de tu viejo Todo el tiempo O sea, quedó solo en la casa donde vivía con tu mamá Y tu hermano que no le daba pelota a tu papá Y vos discutía, lo llevaba por tiempo Venía a hacerte cargo Se olvidó de que tenía un papá Se olvidó de que tenía un papá Hacia la coma, como sabía que vos lo cuidabas ¿Y cómo es esto de se olvidó hasta que un día se acordó Agarró la valija y se lo llevó? Y no sé De repente el papá no estaba en la casa Pero porque vos lo llamabas insistentemente Sí, yo lo llamaba para que venga a ayudarme A buscar una solución ¿Vos vivís por acá, digo, cerca a la casa de tu papá? Sí, estoy en una cuadra ¿A una cuadra de la casa de tu papá? Sí ¿Vos estabas todo el día con tu viejo? Sí Que me decía tu hermano, che, somos dos Porque vos también tendrás tu familia, tu laburo Un montón de cosas, me imagino ¿Y qué sentís sobre lo que está haciendo tu hermano? ¿Sentís que hoy te sacó un papá? ¿Sentís que hoy te lo sacó por bronca a vos? ¿Qué es lo que te pasa a ver? Siento que... Sí, me lo robó a papá ¿Que te lo robó a tu viejo? Sí ¿Vos no tenés contacto con tu papá ahora? No ¿En último tiempo no tenés contacto con él? No ¿Pero por qué? ¿No lo llamás más? ¿No lo visitás? Sí, traté de comunicarme, pero el teléfono nunca atiende el teléfono Bueno, a ver, vamos a una cosa, digo, relajate Yo entiendo que debe ser una desesperación Ya llegar acá debe ser porque no tenés un lugar Por lo menos para canalizar tus sentimientos Vamos a hablar, voy a ir a hablar con tu hermano Y vos también vas a hablar con tu hermano Él va a hablar con vos también A ver qué es lo que pasa, a ver si siente lo mismo Si lo que está haciendo está bien o está mal Carlos, bienvenido A ver Hola ¿Vos secuestaste a tu viejo? No ¿Te lo llevaste a tu viejo? ¿Le sacaste a tu papá, a tu hermana? ¿Cómo es la historia? ¿Qué sentís? ¿Qué hiciste? A ver No No lo secuestré Yo Lo veía mal a papá ¿Lo veías mal a tu viejo? Sí Porque tu hermana me dice que hace Tres años que falleció tu mamá Sí En esas situaciones se hizo cargo hasta hace poco tiempo Que vos un día viniste medio envalentonado Y te llevaste a tu viejo Le cargaste las valijas en el auto Y te lo llevaste sin avisarle Digo ¿Qué pasó de no visitarlo frecuentemente Como me dice tu hermana A querer llevártelo a tu papá? ¿Qué pasó ahí? Porque él Yo también soy el hijo Y ella todo el tiempo también Me cuestionaba de que yo nunca lo llamaba O sea, te presionaba Te llamaba y te decía Sos un mal hijo Sos un mal hermano Sí Y que te hinchaste los cocos Como se dice Y fuiste un día a buscarlo a tu viejo Y se viene para casa Claro Te lo llevaste a tu casa Claro Para que esté más cerca Ahora, yo entiendo que sin charlar o sin dialogar Decís, bueno, me lo llevo a mi casa Listo, te lo llevas a tu casa Ahora, ¿por qué tu hermana ahora no tiene contacto con tu papá? Digo, parece que se invirtió O de una vuelta al problema Digo, ¿por qué vos ahora que te lo llevas a tu papá? Esa no es la solución ¿Cómo? ¿O no es la solución que se lo llevas a tu papá? No, no es la solución ¿Y cuál sería la solución para tu papá? No es la solución ¿Que siga viviendo en su casa o qué? Sí, que siga viviendo en su casa Él estaba tranquilo ahí Estaba bien tu viejo ahí Estaba feliz en su casa Sí, él está bien ahora No Ahora Ahora con vos No lo puedo creer a eso ¿Y antes en la casa que estaba solo? ¿Sentí que estaba mal él ahí? ¿O sin su esposa, sin tu mamá? ¿Sentí que estaba mal? Claro, ahora está bien Ahora está bien No, mentira, mentira ¿Vos lo acompañás? Vos no me dejás hablar con papá ni por teléfono ¿Por qué? ¿Por qué no lo dejás hablar por teléfono? Que estás ocultando vos Bueno, pero tranquila, a ver Vos estás ocultando algo Bueno, pará, 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 pará Tranquila Porque si empezamos a los gritos, digo, no No vamos a generar nada Digo, ¿qué ocultás o qué haces con tu papá Que ella no puede hablar, por ejemplo? No, no Lo que dice ella no es así ¿Vos sentís que tu hermana está desbordada? Sí ¿Vos sentís que está como... Está muy nerviosa Sobredimensionando lo que pasa? Muy nerviosa, vos sos un cara dura Sos nerviosa Sos un cara dura Che, son hermanos, chicos Es mi papá, ¿cómo no voy a estar mal? Si vos no me lo dejás ver Bueno No me dejás hablar por teléfono ¿Vos no dejás que la vea? Sí Sí, lo puede ver No viene No va a verlo a tu viejo ¿Cuándo vas? Si voy cuando puedo Pará, pará, pará ¿Vos dónde vivís? ¿En dónde estás? Lejos ¿Lejos qué? En La Plata En La Plata estás Y vos que vivís en Capital O sea, la casa de tu papá está en Capital Sí O sea, tenés un viaje O sea, ella ahora como está en La Plata Con vos no va No agarra la autopista y se va para allá No, no va para allá ¿Cómo que no voy? Sí, voy ¿Y no te deja verlo? ¿Cuándo? Voy cuando puedo Pará Bueno, el cuando puedo quizá pase un año o seis meses No sé Vamos a ver, vamos a ver qué pasa Laurita, bienvenida Doctor Carlos, bienvenido Silvia, bienvenida Bueno, a ver Por un lado veo un extremo O sea, un extremo de la tensión Diciendo Mostraba a mi viejo Dónde está mi papá Secuestraste a mi papá Llegó a decir ella Y por otro diciendo Pará, pará, pará Pará Me pusiste la cabeza así Que querías que esté con papá Me lo llevé a mi casa ¿Quién hace las cosas bien Y quién hace las cosas mal? O los dos hacen las cosas mal A ver, Silvia Yo siento que esta es la presentación Me imagino, Florencia Claro Que esto es la presentación Porque yo no entiendo Las razones, Carlos De tomar una decisión Así Unánime Esto es arbitrario Esto es No sé Esto es guerra ¿Por qué le declaraste la guerra A tu hermana? No, no es guerra Es amor a mis padres Entiendo Amor al papá Está bien Ahora bien No podrías haber demostrado Ese amor De una manera más No sé Conciliatoria Algo que Voy a llevarme a papá Claro Una charla ¿Por qué no hablaron? ¿Por qué directamente fuiste a la casa Y te lo llevó hasta tu papá? ¿Por qué? Porque sos el hijo O sea, tenés el derecho de hacerlo Y vos crees que ella le estaba haciendo mal Sí, hace mal ella Lo tenés secuestrado, papá Pero un segundo Evidente Lo tenés secuestrado, papá Un segundo A ver, Carlos No estás pensando Quiero ser claro Lo que estoy pensando Igual que Florencia Para mí Para mí, Carlos es un delincuente Pero así Delincuente, subrayado ¿Pero por qué delincuente? Porque lo desterró ¿Sabés qué? Lo sacó de sus raíces De su casa De su lugar Tal cual Es terrible Lo está matando ¿Sabés qué? Agonía Me imagino al padre Que no sé si lo voy a conocer Llorando Encerrado Entre rejas ¡No! Déjenme salir Déjenme salir Déjenme salir Pero es una locura A ver, Laurita Buen día Buen día Como están Evidentemente Acá hay un pase de facturas Entre hermanos Muy triste Porque el rehén es el padre A veces en las parejas Los rehénes Son los hijos Entre los hijos Los rehénes Pueden llegar a ser los padres Es el caso Es un pase de facturas Es muy triste Estoy de acuerdo Con el doctor acá Porque una persona Pasada de los 70 años Desarraigarlo De su lugar De sus vecinos De su casa De los olores de su casa De su almohada De su cama De todo Es enfermarlo Está absolutamente estudiado A no ser que le hacía una decisión Muy fuerte de la persona Desarraigarlo Es lo peor que se le puede hacer Pero bueno No encontraste otra solución No entiendo No había otra solución O fue lo que creías Que estaba bien para vos Estaba bien Estaba bien lo que hiciste A ver, dejame ver esto Este es el papá, ¿no? Acá está tu viejo ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá, papá? Esta es la casa de él, ¿no? De Carlos Estoy acá en el lavadero Estoy acá en el lavadero Provisoriamente No te puedo creer, papá Este es el papá Estoy arriba Ahora un cuartito Que está mejor que esto Un perro tiene mejor calidad de vida Pero bueno, es todo cuestión de tiempo No, papá, por favor ¿Pero qué está durmiendo en un lavadero Tu viejo en tu casa O era provisorio Tipo uno de dos días Hasta que armabas el cuarto Sí, era provisorio Era provisorio No es que está durmiendo en un lavadero ¿Vos decís que lo tiene en lugares En condiciones que no están buenas Y estaba mejor en su casa? Él tenía todo en su casa Él tenía todo en su casa Todo Ahora, Laura dijo algo que es muy cierto, ¿no? Tu viejo parece un paquete Una encomienda No, toma vos No, quedátelo acá No, si no lo ves Quedátelo vos Digo, perdón No es un mueble Es una persona Digo, parece que están usando a esto Para tensionar algo ¿Cómo sé yo que vos también hacías las cosas bien Y que tu viejo estaba bien? Porque por algo también reacciona tu hermano Decir, me lo llevo porque acá no está Digo, ¿quién está haciendo las cosas bien acá? Te da bronca que esté en un lavadero, por ejemplo Y que no esté en su cama durmiendo ¿Y a tu viejo lo ves mal? ¿Lo ves triste? Sí, lo veo mal ¿Lo ves triste? ¿Lo ves mal? Sí, sí, lo veo mal Muy mal Digo, porque, mirá No sé, miren esto Esta imagen es impresionante, ¿no? Digo, vos ves al papá Imaginate al viejo durmiendo Viejo cariñosamente Siempre lo digo así, viejo, vieja Pero al papá durmiendo en un lavadero Con un colchón tirado en el piso Y vos decís Che, ¿merece esto tu papá? Yo les puedo apostar que Tu papá hubiese dado cualquier cosa Si vos no tenías cama Porque vos duermas en la cama Y vos duermas en el piso ¿No? Porque así son los padres Un papá, digo, siempre va a tratar de darte Aunque no tenga lo mejor Y acá parece que Digo, según lo que trae la hermana De las fotos que le saca Vos lo estás llevando O por un capricho O por bronca Con tu hermana Y lo estás haciendo Partícipe a tu viejo De un problema Que no les corresponde O a él no les corresponde Y quien está pagando Los platos rotos Mientras ustedes se pelean Es tu propio papá O sea, vos sentís que le estás haciendo pagar a tu viejo O lo estás teniendo hacia tu viejo Para darle bronca a tu hermana O vos sentís que tu viejo está bien Y que se la banca Y que está contento A ver, ¿qué pasa? Él está bien Tiene Lo simple, lo sencillo Claro, está conmigo Con mi familia Está con tu familia Claro, no Está mal O sea, vos también le das lo mejor que podés ¿No? Obviamente Acá no somos Nadie es rico Pero vos le das el mejor lugar que podés Y vos lo ves a tu hijo que está bien O sea, pero tu hermana te hace estas cosas Para decir No, lo tiene como secuestrado Lo tiene en una covacha No, es tu casa No, no Es tu casa, está con tu familia Y está bien No lo secuestré No lo secuestraste Ahora con tu hermana no se pueden hablar Veo que no pueden tener diálogos Tanto se odian ustedes No, no ¿La odiás a ella? Es, eh Yo a vos te quiero Pero a veces No entendéis las cosas vos Como es No las entiendes ¿Qué tengo que entender? A ver qué debería entender Que te lo llevaste de esa manera ¿Qué tengo que entender? ¿Por qué lo llevaste de esa manera? Pero está conmigo ¿Está con vos? ¿Está con vos? En un estado que no sé cómo está ¿Sabés qué pasa? Digo, acá no está Perdón, chicos Perdón que me meta Pero como están acá en el programa Me parece que todos tenemos un derecho a la opinión No a la decisión, obviamente Acá nadie está jugando a ser un superhéroe Yo no lo veo a ninguno con capa y espada Para decir Che, soy el que rescata a papá Del lugar donde está viviendo ¿Alguien le preguntó a su papá ¿Dónde es feliz? ¿Alguien le preguntó a su padre ¿Dónde está bien? ¿Cómo está? Che, viejo ¿Cómo andás? O toma la decisión Digo, de una persona Tomándolo como un enfermo Como un tipo que ya está Que no puede decidir nada Digo, ¿Vos le preguntaste a tu viejo ¿Dónde es feliz? Yo sé que papá es feliz en su casa ¿Vos sabés o vos creés? Digo, porque ahí está Digo, es una suposición ¿Vos creés que él está feliz en su casa? ¿Que está feliz en tu casa O en la casa de tu hermano? En su casa En su casa ¿Vos creés que está feliz con vos? ¿O que está feliz en su casa? A ver No, conmigo Con vos está bien Pero él se tiene que adaptar también Él se tiene que adaptar A las reglas que tiene la casa Reglas La vida Reglas O sea, las cosas van cambiando Reglas Es tu papá Es tu papá Vos estás hablando de papá Yo te voy a decir algo Y acá se ve claramente Si lo escuchan hablar a Carlos Y si le escuchan hablar a Florencia Los dos tienen algo Para decir que no lo dicen O Florencia tiene una angustia tremenda O Carlos también Es como que cada vez que habla Pega como un soplido ¿Viste? Está conmigo Es como que libera Como diciendo Callate la boca Y no diga más nada Siento que habla de esa forma A ver Silvia Si lo notás como que Los dos se desahogan de un odio Que tienen de ellos Y lo ponen en medio al padre ¿No? Yo lo que confieso Entonces si querés Es que me da miedo La verdad Es que a mí Carlos Me da miedo Confío en la producción Y en lo que iremos viendo Pero no encuentro ninguna razón Para que Carlos haya hecho Lo que hizo Que me parece No sé Me parece ilegal Pará ¿Sabés qué veo? ¿Sabés qué veo? Silvia Hacete cargo de tu papá Soy tu hermano Sí No puedo Estoy laburando Hacete cargo de papá No, no puedo Estoy laburando Hacete cargo de papá Listo ¿Sabés qué? Me cansé Voy a buscar a papá Me lo llevo a dormir a casa Y se acabó la historia No me tenías más un problema Siento que va por ahí la cosa ¿No? Digo A vos te Lo voy a preguntar en criollo ¿No? Sí Te quemaba la cabeza Tu hermano Hacete cargo Hacete cargo Hacete cargo Me lo llevo a mi casa Si me lo llevo Claro, porque hay algo Que ella no te cuenta ¿Qué? Que todo el tiempo Me llamaba por teléfono Me metía ficha De que yo era un mal hijo De que yo siempre era El favorito de mi papá Y... O sea, como que te odiaba Te odiaba de tu hermana Digo No, no, no Era... No, bueno, porque está bien A ver, ¿para qué él reacciona así? Y ahora le preguntaba a Carlos Digo, si está bien o está mal Esto también desde el punto legal Digo, si no es un secuestro Claramente no es un secuestro, chicos Digo, es su hijo Es su papá también, ¿no? A ver, vos lo vivís Como si fuese un secuestro Porque cortaste relación Con tu viejo De verlo todos los días Sí Ahora, vos la llamabas A tu hermano y decís Hacete cargo de papá Sos un mal hijo No te haces cargo de papá Papá está tirado Papá está sin mamá Papá, papá, papá Me parece que él se calentó Y lo liberó Y a ver, Carlos A ver... No, en criollo No me rompas más las guindas Y agarro... Perdón, pero es eso Y bueno Es eso, agarro mi papá Y listo Pero es una manera Y encima te quejas ¿Y quién piensa en el padre? Perdón No, no importa No me importa a ellos acá Pareciera ser Ah, ellos son los que importan Y ¿sabes qué? No sé qué Parece que el padre es una raza Es un perro parece que lo tratan En definitiva es eso Viejo, acontate bien en el lavadero El perro, el perro Acá está el papá Acá está Perdón Digo, vos dormís con él al lado acá Vos te acostás acá al lado de él Sí, seguro que no Debe dormir en su cama calentito Ah, claro Él duerme en su cama Y el papá está tirado acá O sea Es como que está tirado acá en la habitación Perfecto Y él está Claro Ah, no, sí, papá está bien Papá está bien Vos sientes que tu viejo se está muriendo Así Vamos a relajar un poco la tensión Sinceramente Les voy a decir algo Vamos a hacer algo Porque acá Digo Me muero de ganas por conocerlo a este papá Y ver qué cosas tiene Qué cosas quiere Qué cosas desea Dónde se siente bien Dónde se siente feliz Son dos hermanos Los dos no se bancan Se llevan mal Que se lleven mal los hermanos Y se los voy a preguntar después a los especialistas ¿Es también el rol de los padres? ¿Es una equivocación de los padres? ¿Es una responsabilidad de los padres la relación de los hermanos? ¿O es algo que fluye y pasa lo malo y lo bueno? Hay un papá que según ella está tomado de rehén Hay un papá que según él está viviendo mucho mejor Hacer una pausa para que relajen un poco la tensión Y obviamente vamos a conocer a parte de la familia de ellos Y sobre todo al papá ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Se siente secuestrado? ¿Se siente rehén de la discusión de sus hijos? ¿O está bien lo que están haciendo? La decisión sobre un padre que puede tomar o no puede tomar Su mejor calidad de vida Hacemos una pausa y cuando volvamos Nos metemos de lleno Florencia y Carlos enfrentados por un papá ¿Está secuestrado o no? Lo vamos a resolver ahora Yo quiero que miren bien esta imagen Estamos en vivo y quiero que piensen Si alguna vez en la vida te pasa a vos Creer que hiciste todo bien Creer que tenés dos hijos maravillosos Creer que la vida te regala todo Y te paga con nada Porque esto es lo que charlábamos recién ¿Será un vuelto de algo? ¿La decisión de llevar a tu papá a un lugar donde no está bien? Eso es lo que se pregunta esta hermana que está acá Que se llama Florencia Porque según su hermano, que se llama Carlos El papá está mejor que nunca ¿Quién decide la felicidad del otro? ¿La decide uno? ¿O uno mismo decide su propia felicidad? Ustedes fíjense cómo duerme este papá O cómo durmió en los primeros días En la casa de Carlos Y entiendan seguramente el planteo que hace esta hermana De decir No lo cuidaste nunca Ahora por capricho te lo estás llevando A La Plata Hay muchísima distancia de capital A La Plata Yo no puedo ir todo el tiempo No es lo mismo No es tan cómodo como antes Y encima tengo que vivir Y sentir que cada vez que me acuesto Mi viejo está durmiendo en el piso Que está durmiendo en un lugar donde no le gusta Que está durmiendo en un lugar donde no está bien Que está durmiendo en un lugar donde mi papá se va a morir Donde se está muriendo Y se está muriendo en vida Lo están matando directamente ¿Quién merece esto? Ustedes fíjense Yo te juro Es como que vos digas Perdón que haga esto Pero sinceramente Me voy a poner a charlar acá Listo Ya está Tirate acá en un lavadero Estás al lado de un lavarropa Yo me pongo a pensar un montón de cosas Y yo imagino a ese papá pensando Diciendo ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Qué habré hecho para estar durmiendo en un lugar como este? Silvia, ¿cómo ves esto así? Un espanto Espantoso Tremendo Nadie pensará en este papá que dice Che, ¿qué habré hecho de mal para estar pensando O para estar viviendo el día a día así? Tremendo Esa figura Mirá Vos no te podés ver Mirá lo que es Esa figura es terrible No me veo No me veo De hecho Estoy pensando en la gente que está el padre así con un libro No, no Entonces yo me pregunto y digo Che, ¿qué habré hecho para que esto pase? Muy cruel No, es terrible ¿Qué me habrá pasado a mí para que esto suceda? ¿A quién le habré hecho mal para que un hijo mío me esté haciendo dormir en un lavadero Porque se lleva mal con mi otra hija? No es justo ¿Qué ve Carp? No es justo Que no es justo No, no es justo No se lo merece Y una imagen muy triste que voy a ver Tristísimo ¿La mía o la del padre? Porque quizá la mía también No, no Vos como reflejo de ese padre Claro, digo Esto es feo Porque estás durmiendo al lado de un tipo que vos decís Che, o sea, estás durmiendo en un lavadero ¿Me entendés? Estás durmiendo acá Imagínese Porque uno no está en una habitación Estás en un lavadero donde Yo me imagino que Debe hacer mucho más frío Está un lavadero No está todo tan limpio Valga la metáfora Lo que uno quiera poner Pero sinceramente No es tu cama No es tu casa No son tus olores Laurita, ¿no te pasa cuando Qué sé yo Viviendo seguramente pueda cambiar? ¿O no? Seguramente pueda ser otra ¿O no? Yo recién pensaba Y trataba de carburar un poquito Lo que te debe pasar a vos Por la noche Viste que es un momento Donde uno reflexiona Y se acuesta a dormir ¿Qué pensás que está viviendo tu viejo hoy? ¿Qué te imaginas? Un infierno ¿Un infierno? Sí ¿Te da impotencia saber que Tu hermano por un capricho Se lo llevó? Sí ¿Para complacerte a vos? O para decirte Está bien, no jodo más Ahora soy un buen hijo Y me lo llevo Y no importan las condiciones Que esté papá Te lo hago para vos Tomá, como diciendo Tomá Sí, de venganza No sé qué pasó con eso No, 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 Flor A ver, pero pará Vamos a pensar algo Déjame escucharla a ella Digo, escuchar la campana A ver, ¿qué es lo que sentís vos? ¿Qué sentís que hiciste mal o bien Para que esto suceda? ¿Vos sentís como Estábamos analizando recién Que le quemaste la cabeza a tu hermano Diciendo que sos un mal hijo Sos una mala persona No te haces cargo de papá Desde que se murió mamá Pla, 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 pla Para que él se caliente Y reaccione así ¿O cómo lo definís a tu hermano? Para entender lo que está pasando Yo lo único que quería Era que me ayudara con papá Era ayudame, ¿no? Llévatelo Sí, no que se lo lleve Vení un día a visitarlo Tomate unos mates con él Che, vení, compartí un momento No es llévatelo a papá Vos no le dijiste eso No, yo no le dije en ningún momento Y ahora te queda tras mano Y te da la plata todos los días Yo sé que, perdón Muchos me van a decir Hay mucha gente que hace La plata capital todo el tiempo Labura, vive en la plata Y va y viene Pero vos también tendrás Un montón de cosas Donde decís La distancia me mata, ¿no? No me gusta Agarrar el auto Es peligroso subirte a una autopista Perdón, ¿no? Vení conmigo, vení Vení conmigo Vení acá No, no, mirá, mirá Digo Ella tiene que hacer Todos los días este recorrido Vení caminá conmigo ahora, ¿no? Vos caminá por esa línea Y así de cuenta Que mientras vas caminando Digo, ella se va acercando A su papá Todo el tiempo Se va acercando a su papá El tema es que No solamente lo tenés lejos Porque él no está en su casa Sino que está lejos Porque está en la casa De tu hermano No sabés cómo está Vos sentís que no lo cuida Como antes No, no Yo creo que no ¿Tu viejo cuándo lo viste? ¿Te dijo estoy mal? ¿O te dijo no? Tu viejo es de esos viejos Que acepta la que le toca, digamos Y él es como que Lo justifica todo el tiempo Él lo justifica todo el tiempo Ahora, perdón ¿Vos te vas dos veces por día A la plata, capital? Volvá a capital ahora Anda a capital Anda a Buenos Aires No, no puedo Sería imposible ¿Volvés a capital todos los días? No Bueno, anda a verlo a tu papá ¿Sabés que tu papá, perdón? No, se descompuso Anda a verlo a tu papá Estás laburando De tu casa Como dijiste Antes hacías Perdón, ¿no? Pero antes hacías así Y ya estabas en la casa de tu papá Papi, ¿qué pasa? Estoy acá para verte A ver, perdón A ver, Silvia ¿Cómo? ¿Cómo? Ella pretendía eso De su hermano Ah, bueno, claro Es al revés Es al revés Ahora vamos a ver Cómo te lucís vos Siendo vos ahora El visitante Porque antes lo que pretendías Era que viniera a tu cancha Bueno, ahora anda vos Anda vos Arreglate vos Hacé lo que puedas Yo te voy a decir Ya me escuchaste decir Que no fue la mejor decisión Que tomó tu hermano Por supuesto Que no estoy de acuerdo Con lo que hizo Pero digo Bueno, flaca Ahora es lo que hay Bueno, pero el hermano No se está haciendo cargo ahora Digo, a su forma A su manera se está haciendo cargo De todos modos Vos sos La más responsable Aquí para explicarnos ¿Por qué te parece Que tu hermano piró De la manera en que lo hizo, linda? Porque no cualquiera dice Bueno, basta Estoy hasta acá Dame al viejo Y me lo meto adentro del auto A ver, Kat A ver Claramente Claramente al hermano No le interesa el padre Está solo jugando Con los sentimientos de la hermana Al padre no le interesa para nada Y por eso lo tira En el lavadero ¿Sabés qué te robó, Florencia? El famoso un mate y cigo Ya no lo tenés más No lo tenés más ¿Qué es un mate y cigo? ¿Viste? Paso, meto un mate y cigo Pero eso tampoco está bueno Por eso mismo Es terrible para Florencia Eso No lo tiene más Es un vacío muy grande A ver, Laurita Creo que acá nadie se dio cuenta Que el padre opina Que el padre es un adulto Que al padre no le preguntaron Qué quería hacer, supongo Porque el padre tiene su casa Con haberle puesto una persona Que lo ayude Hubiera estado suficiente O sea que son Dos egoístas Que hicieron un pase de factura Con una persona adulta Sin respeto Solamente pensando uno en el otro Así que a mí Los dos son iguales Los dos son iguales ¿Sabés qué es como? Mirá Volvé a tu lugar, por favor Guarda con el escalón ¿Sí? Corazón tiene ¿Sabés qué pasa? ¿Qué? Ponle que me pongo al revés Yo arranco así Carlos, digo Me pongo en tu mundo Vos ibas todo Venís todos los días a Capital Venís acá Venías a tu viejo Te volvía Le pasaba algo a tu viejo Tenías que volver Ibas todo el tiempo Ibas por acá Te exigían todo el tiempo eso Venía, andá Pum O sea, tenés casi todos estos kilómetros Lo hacías vos Ahora te cansaste Y querés que lo haga tu hermana Eso es lo que te pasa a vos Y no lo hace Y no lo hace Entonces ahora vos Es increíble Porque los dos En vez de solucionar el conflicto Repiten como una historia Pero vos Me parece que acá Digo, es la difícil Y perdón que haga esto Yo sé que me van a decir Che, Nico No sabes hacer una casa Pero la hago igual ¿Sabés? ¿Sabés? ¿Sabés qué es lo que me parece? Uno dice Che, lo material No, no influye ¿No? ¡Excelente, Joelé! Lo material no influye Pero la pucha Aquella persona que sepa Que haya vivido muchos años En su casa Sabe lo que es su casa Entre sus problemas Lo que sea Una casa es mucho más De un par de ladrillos Y una madera Son momentos Son vivencias Es verlo correr a ustedes Vos sentís que lo que peor hizo Fue sacarlo de ahí Sacarlo de su casa A su papá Porque no es la distancia Que se lo lleve el ojo O que se haga cargo A ver, déjame ver esto A ver qué es lo que pasa A ver qué pasa Papá ¿Qué pasa, papá? Abrime la puerta, papá Hija, no puedo No me dejó la llave, Carlota Ay, no, no te puedo creer, papá Ah, no te dejó la llave Entonces No, prácticamente No, no puede ser ¿Qué pronto me deja la llave? No puede ser, no Es un sinvergüenza No lo puedo creer Ya voy a hablar con él, no No, no voy a hablar con él Ah, se va y lo deja ahí Con la puerta cerrada Para que no se vaya a él Sí ¿Hacés eso, Carlos, vos O lo haces por seguridad Para que tu viejo esté bien Y tranquilo Y vos sepas que no se va a escapar Y no se va a ir a ningún lado Aparte es un rato Es un rato No, porque pará Porque ella trae estas cosas Digo, che, lo están Lo metieron en cana el papá Parece que está preso Digo, acaso es una reja Es como que, mirá Acá estaba en libertad Y lo trasladaron al penal de La Plata Se lo llevaron al penal Y acá el padre está así A ver, Silvia A ver, Silvia Es un rato, no Porque en ese rato Él puede sufrir un pre-infarto Él puede sufrir un edema pulmonar Él puede... Nada, o nada Un maleo Mirálo, mirálo Pero por supuesto Digo, si no se parece una cárcel, chicos ¿Cómo hace para salir Y irse acá a la farmacia de la esquina? Es una locura total No entiendo No estoy entendiendo ¿Vos crees que es lo mejor para tu papá? Que cada tanto está encerrado un tiempo Cada tanto... No, no, no Porque está... O te fuiste un ratito y volviste No, no No, me parece que hay que hacer al revés Dame la llave y lo encierro a él, hermano Por favor No, no A ver, ¿cómo? Dejate de joder La familia también Me ayuda a mí Cuando no estoy Cuando trabajo Están todos bancando la situación, digamos ¿Qué familias? Estaba solo ahí ¿Qué familias? Ahí no había nadie Bueno, pero va a ser un rato No había nadie Cuando yo fui, no había nadie Pero él se pierde No, no Yo no sé si lo ven Pero el papá se pierde ¿Tu papá se pierde? Sí Yo por eso lo llamaba Porque el papá ya no estaba coherente En las cosas que hacían Se le caían los vasos Pero por eso Prendía las hornallas Y yo le pedí una ayuda Y yo le pedí una ayuda Nada más Bueno Pero me aseguro Entonces Esa situación Esto Volvamos al caso Cuando recién nacimos nosotros Cuando sos un bebé Digo, cuando sos un bebé Un bebé quiere libertad Explorar todo el tiempo Tenés que estar con él Tenés que guiarlo Esto no Esto sí Y bueno ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa Cuando uno no da esa libertad? Vamos a conocer a alguien Que me parece que es Importante para esta situación Dios como llamarlo Recibir un mensaje Y decir que venga Para que aclare todo Hay que entenderlo A ver qué es lo que pasa Sinceramente Pamela, bienvenida A ver ¿Vos sos la mujer de él? Sí, de Carlos Digo, de Carlos Y digo también Ustedes son familia O ya con la mirada Rayo Láser que se dan Es como que digo No se llevan tan bien A ver ¿Cómo se vive? ¿Cómo está hoy tu suegro En tu casa? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Está bien Está atendido Contenido En realidad acá La culpa de todo La tiene ella ¿Ella? Sí Ah, o sea Ella tiene la culpa A ver, ¿cómo es? Sí, porque ella se vive Quejando todo el tiempo Carlito Carlito va a reaccionar Primero reaccionar Porque te veo que estás ahí Está como paparul No reacciona O sea ¿Todo bien? Bueno, igual pará Yo creo que si él reacciona Acá explota algo Porque es como que Siento Vos lo conocés mejor que nadie Tu marido Siento que está tan contenido Como tirando cosas Que digo Prefiero que no explote Yo sinceramente A ver ¿Qué pensás que le hace la hermana? ¿O qué le hizo durante todo este tiempo? Ella está todo el tiempo diciendo Carlos, vení Carlos, venís a ver a papá ¿De buena forma? O es Vení ya Porque papá está Por ahí sí De buenos modos Pero ella todo el tiempo Todo el tiempo molestando O sea Hinchando Todo el tiempo Vení O sea Era Perdón, ¿me podés poner el mapita de vuelta? Perdón, ¿eh? Pero era todo el tiempo Digo, llamaba por teléfono a Carlos Carlos, tenés que venir ahora Para que estoy en la plata No estoy al lado ¿Por qué te gustó cuando papá te hacías la buena? Te hiciste la buena cuando Tenían que comprar la casa Fuiste hermosa Eras buenísima Eras dulce Es tu papá, querida Es tu papá Hacete cargo Tenés que hacerte cargo vos Sí, claro Ella no se hace cargo Es tu papá Es tu padre Gracias a papá también Pará, pará Un segundo Digo, porque si ella dice que eras una hincha cocos Digo, vos estás diciendo Pero sí Pero pará Es como Carlos, por favor, vení rápido a la plata Que papá necesita asistencia No, peor todavía Porque ella se hace la santa Pero ella todo el tiempo Diciendo La santa Sí, todo el tiempo diciendo Vení, hacete cargo tu papá Que yo no puedo Que los chicos Que la casa Entonces ahora Carlos pensó que lo mejor era Traerlo al papá Para mi casa ¿Y cómo está en tu casa? ¿No te gusta que esté en tu casa? No, no, querida Yo tengo mis cosas también No te las voy a permitir ¿Cómo? A ver No No te lo voy a permitir Te hiciste la sumisa Durante todo el tiempo Hasta que faltaba la plata en la casa Y eras una dulce, una todo Pero después Al toda la ficha Si, paremos los tantos, querida Tu padre es tu padre Hacete cargo Punto Mirá vos Hacete cargo de tu papá Porque es tu papá A ver, chicas A ver, un segundo A ver, Silvia A ver, Silvia Un segundo A ver Pamelita 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 Bajame un tonito, querida Bajame un tonito Porque acá Mal que te pese La señora está sufriendo por el padre No es Tu papá Tu papá Que eso, Verónica Castro Escuchame una cosa, nena Pará un poquito Es que tu padre Claro Es mi papá No, no Vieja Cuando vos decís Molestaba Se molesta cuando Cuando uno tiene que repetir Insistentemente Un pedido Al que tu marido No le estaba dando Ni cinco de bola Yo creo que, perdón Porque si no Mirá como te lo hago corta Hola hermanito querido ¿Podés venir a visitar a papá? Sí, ya voy para allá ¿Saben quién maneja la batuta en esta casa? Está claro Por eso Sacale la batutita un poco Pero no está mal Digo, esto es lo que está pasando En este mediodía A ver Viene Florencia Florencia Tiene un hermano Y mira justo aquí Esta imagen, ¿no? Florencia hoy está luchando Por su papá Desde que falleció Su mamá hace tres años Florencia Se hizo cargo del padre Según nos cuenta Florencia estuvo con el papá Ella vive a una cuadra La casa del padre Su hermano vive en La Plata ¿Saben qué pasa? Florencia hoy le está diciendo A su hermano Que su hermano secuestró a su papá Según el hermano es No, no es que lo secuestré Ella me llamaba Me llamaba Hacete cargo Sos un mal hijo Sos un mal hermano Sos mal familiar Sos malo, malo, malo Un día me harté Lo fui a buscar a papá Cargué las cosas Me lo llevé a mi casa Y se acabaron los problemas, nena ¿Querés ver los papás? Vení a casa Saberlo Eso es lo que plantea él Ahora, salta la esposa De su hermano O sea que es su cuñada Y dice Claro Acá está todo muy clarito Está todo muy clarito Ahí está la esposa Ahí la están viendo En esta situación La que se lleva la peor parte Soy yo Dice ella Porque me enchufaron a mi suegra A vivir en mi casa Yo tengo una familia Y cambió todo Nadie se hace cargo Y la que se debería hacer cargo Es Florencia Acá ahí la están viendo Entonces Digo ¿Quién es el que tiene la culpa O la que tiene la culpa? Vos sentís que ella Como sigilosa Lo va llevando a tu suegro A que piense que ahora Están en el horror En la cárcel Y ustedes le están dando Lo mejor que tienen La única que se hace cargo Soy yo Sos la única que se hace cargo Sí, porque él trabaja todo el día Claro, ahí se va a la una Ella no viene Ella, ¿por qué no se hace el viajecito Que le pedía mi marido? Ah, ahora es al revés Claro Exacto Vení viajante No viene Ay, ¿por qué no vas? A ver Yo voy cuando puedo Ah, lo mismo pasaba con mi marido Querida O sea, vos le estás pidiendo Que ella ahora venga a la plata Y que, o sea, capita la plata Capita la plata Todo el tiempo Todo el tiempo Claro Antes, o sea, se entendía Porque tu marido no podía viajar Todo el tiempo Y ahora ella te dice Ay, lo secuestraste Son unos monstruos Y en realidad es No quiero viajar No lo quiero ir a ver a papá Ya me quedaba más como a una cuadra Pero estaba harta de papá Eso estaba cerquita Pero sí No, no, no estaba harta de papá A ver, a ver ¿Cómo? No, no estás equivocada Yo no estaba harta de papá Entonces, ¿para qué jodías Todos los días llamando por teléfono? Sos una maleducada Primero y principal Sos una maleducada Porque vos Sos una maleducada Vos querida Ya cansás Sin cansar Pero estás viviendo en la casa Que mi papá también te dio Perdón, chicos, perdón Tienen el micrófono abierto Por favor, se los pido Bueno, pero No, chicos Si no nos entienden Pero escucha Mira, hay que frenarlo ¿Cómo puede ser? Silvia, Silvia, a ver Por favor Es una falta de respeto Silvia, listo Por Dios, no puede ser Que lo estoy retando más a ustedes Que a la gente que viene acá Con su problema Hace dos años Que hacemos el programa Les pido por favor Están cuchicheando Y atrás, paren A ver Ella te está diciendo a vos Que todo el tiempo Insistentemente pedías algo Que ahora Como es al revés Vos no lo cumplís Eso es lo que entiendo O sea, ella decía Hacete cargo Y ahora que tu papá O sea, tu suegro El papá de él Tu papá está allá En la casa de ellos Sos vos la que nos quiere ir Y son ellos los que te dicen Dale, hacete cargo Vení ahora Lo mejor es que papá Vuelva a su casa Que vuelva a su casa Sí, a su casa ¿Vos sentís que lo están matando En vida a tu viejo ahí? Sí, las dos Entre ella y él Son tan malas las condiciones De vida de tu casa Son tan malas Es un desastre Vivir en tu casa No, yo creo que no Pero que vuelva a la casa de ella Entonces ¿Cómo lo vas a cuidar? Si estás todo el día así De taco Pintada las uñas No, no ¿A dónde lo cuidás? Pará, pará, pará Déjame ver esto Pará, déjame ver esto un segundo Porque sinceramente digo También debe ser un espanto Ver que tu viejo Está encerrado todo el día Y que está así A ver qué es tu papá Escúchame, ¿tu papá se va a quedar acá? Se va a quedar acá tu viejo Quédate tranquila Quédate tranquila ¿Cómo quédate tranquila? Traje, no tenemos gastos Una boca más para alimentar Vamos, ¿cómo puede ser? Pero mira Explícame, ¿no? ¿Cómo? No puede quedarse acá Perdoname, pero no puede quedarse acá ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tener plata No, vender, alquilar ¿Pero cuánto tiempo se va a quedar él? ¿Cuánto tiempo se va a quedar? Decime cuánto tiempo se va a quedar Nada más que eso A ver Yo me imagino que voy a tener que vender Necesita la firma también Digo, ¿la alquilaste? ¿Hiciste algo con la alquilaste? ¿La pusiste en alquiler? ¿Cómo que la alquilaste? Con eso está mancando los gastos Sí, claro Claro, ¿cómo que la alquilaste? Bueno, está mal que la alquilaste Por eso Si no está viviendo en la casa Por eso lo sacaste papá entonces Por eso no puede volver Para generar guita Para generar plata Te quedás con su pensión Y también con la plata del alquiler Sos un sinvergüenza Sos un cara dura Sos un cara dura Sos un cara dura Perdón, chicos Paren, paren, paren Por favor Tenés que defender A ver, a ver, por favor Uf Le pido por favor Sinceramente Y vamos a relajarnos Porque se está poniendo Con una tensión tremenda todo esto ¿Vos le alquilaste la casa a tu viejo Para vivir de su pensión Y vivir de su alquiler O para que él está mejor Toda esa guita va para él Claro Le compramos ropa a papá ¿A dónde va para él? Si lo tenés tirado en un colchón Carlos, reaccioná a lo que estás haciendo Esta mujer no sé qué te hizo Es ella la que se queda con la plata Sentís vos Que se queda con toda la guita Y no sé Para tenerlo en un colchón tirado Perdón ¿Vos sentís que a tu hermano lo manejan Como un títere? Hacé lo que quieran Y mirá No, 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 no es así Él trabaja todo el día Y yo lo cuido Yo soy la que lo cuida todo el día Porque hay que atenderlo A ver, Laura A ver, Laura A ver, Laurita Es una esposa sospechosa Me parece que son dos hermanos Que no tienen diálogo Es una vergüenza Lo que está pasando Y no tengo dudas De que se queda con el dinero del padre A ver No, no Yo no sé Digo, mírenla a ella Ella es Pamela Es la esposa de Carlos Mírenla ¿Ustedes creen que es una mujer Que está usando por su marido A su suegro Para sacarle guita? Digo, ¿ustedes creen que es una mujer Que le encanta que su suegro Esté viviendo en su casa Para poder sacarle más plata Y poder vivir mejor? ¿O ustedes piensan Que lo está bancando al marido Para que su marido esté mejor Esté al lado de su papá Y esté haciendo las cosas bien? A ver, ¿qué piensa Carlos? Veamos qué piensan A ver, a ver Para mí está aprovechando Los recursos que tiene a mano Obvio No está mal que haga plata con el padre Pero no está mal Obvio Primero está ayudando al padre La plata en el buen sentido O sea, que hay que ir en la casa Que con eso curan los gastos Curan los gastos Y si sobra un poquito No está mal Si sobra un poquito No está mal No está mal Y no, están trabajando Él tiene gastos Él tiene gastos No es que está Porque él tiene gastos Y tiene sus cosas Está bien atendido Y tiene gastos ¿Qué gastos? Tiene sus cosas Come lo que tiene No, no es gasto No, no, no No tiene ni siquiera una educación A ver, a ver Digo, hay que comprar los medicamentos Hay que comprar una ropita cada tanto Tiene gastos Él no es que no tiene gastos Y aparte para aportar para la casa No, no hace falta Porque para eso Trabaja mi marido Para aportar A ver, Silvia A ver, Silvita Que estás enfurecida Silvia, bajá tres cambios Por favor, te pido Un, dos, tres Dale, gracias Escuchame una cosa Pamelita Mi amor Vos viste la escena Porque a veces uno hace cosas Que no se ve Yo muchas veces digo Si yo me filmo en este momento Yo por suerte ni me veo Cuando estoy en este programa Porque si no También Trataría de decir las cosas De otro modo Estaba ahí Y el padre de tu marido Cuando vos Como una loca Decías ¿Hasta cuándo se va a quedar? ¿Hasta cuándo se va a quedar? ¿Hasta cuándo se va a quedar? Escuchame, nena Recién llegaba Sí, recién llegaba Y ya querías que se fuera Sí El padre de tu madre Tranquila a mi casa Pero querida Estaba ahí atrás No podías disimular un minuto Nena Decir Querido No puedo disimular, no Bueno, se nota que no podés disimular Sos una desubicada Entonces lo que te digo es En lugar de hacer alarde De cómo te lo tratás Yo lo cuido Le decís todavía Y también por otro lado Asumís que no podés disimular Sos un desastre, flaca Y vos Y vos, Carlos Vos, querido Por favor Es una cosa que no puedo Ni adjetivar ¿Entendés lo que es adjetivar? No puedo A ver Sos impresentable Silvia, Silvia, tranquila A ver, pará Pará Les pido ahora sí Que nos relajemos todos Yo voy a Claro Ahora quiere que me relaje Sí Sí Bueno, vamos a cortar El micrófono de Silvia Ya hoy, de verdad Que Y te lo pedimos Listo ¿Vamos a hacer una cosa? A ver Vamos a hacer Ah, con Ah, mi corteza Silvia Ya están cortados, chicos No se escucha A ver A ver Vamos a ver una cosa Sinceramente ¿Quién hace las cosas bien acá? ¿O dónde debería estar el padre? ¿Dónde debería estar? ¿En qué casa? Si yo buscara un emoji Una casita Necesitaría conseguir una casa Porque acá hay tanto Tantos dibujitos Vienen a poner Pongan uno siempre Una casa Y listo, hermano Ponen doscientas cosas Acá está una casa Doscientas horas La dibujo más rápido yo Una casita Acá está Voy a poner una casa ¿La casa de quién? ¿Dónde debería estar? ¿No? En una encuesta Digo ¿De Florencia? Florencia O en la encuesta de Carlos Acá pueden entrar Arroba NG Magaldi Acá lo pueden ver Van a poder responder rápidamente El hashtag es Padre Padre Paquete Tremendo SDP Ahí está Sigue en la cuenta Arroba Yo problema C9 Padre Paquete SDP Voy a subir ahora Casa de Florencia Casa de Carlos Y ahora lo pongo en Twitter También para que vean Y les voy a pedir Que mientras Van votando En este momento Yo lo pongo en el graph Arroba NG Magaldi Votan en tiempo real Sobre esta decisión Vamos a conocer al papá Le pido que me corten todo Y les voy a pedir algo A ustedes tres por favor Paren un segundo Bajen un cambio Porque ahora va a aparecer Me parece El protagonista De su vida De sus decisiones Y el tipo que ha Les ha dado todo La vida a ustedes ¿Ok? Entonces digo Por respeto Vamos a calmarnos un rato Por la salud del viejo ¿Ok? Gracias Ahora sí Vamos a recibirlo a Fabián Que es el papá de Carlos Y de Florencio De Florencia y de Carlos Y vamos a conocer Qué es lo que le pasa Cómo vive la vida Cómo está Hola Fabián Bienvenido Cómo le va Cómo estás bien Cómo anda bien Cómo está Gracias por venir maestro Qué facha tiene Qué elegancia No me cuesta tanto Qué hojaso tiene Gracias Le ha ido bien a usted ¿No? Le ha ido bien Ha sido un granazo En algún momento sí Pero ahora no demasiado ¿Por qué no demasiado? ¿Qué está pasando? Por los problemas que tengo Que en mi etapa de vida Tendría que ser feliz Y estoy destruyendo todo Lo que había hecho Y bueno Y estoy un poco emocionado Porque Por las peleas que hay entre ellos Y no Sus hijos están peleando todo el día Y sí Ahora sí Aparte ¿Fabián lo puedo tutear? Sí Te pregunto Está tu hija acá Está Florencia Está tu hijo Está Carlos Está la esposa de tu hijo también ¿Qué edad tenés Fabián? 78 78 años ¿Cómo llegar a los 78 Y sentirte tironeado De un lado De otro Y que en ningún lado Te sientas bien Que en ningún lado Te sientas feliz Como me siento Pienso en que Todo lo que hice Hasta que ellos se soltaron Que ya fueron grandes Se independizaron Claro Me pasó algo Que no hice Que tendría que haber hecho Y no sé qué es Porque hasta que se soltaron No se peleaban tanto Desde que se soltaron O sea Cada uno hizo su vida Se odian Se están peleando Y eso Eso digo Sentís que te quita años de vida vos Te hace mal Te angustia Sí Me quita Me angustia Y O sea No le puedo echar la culpa a Carlos ¿Vos te imaginabas Estás durmiendo en un lavadero En la casa de Carlos? No me lo imaginé Pero él me dijo Que me iba a hacer una piecita arriba Y O sea Hubo cosas que Vos te vas adaptando a la que te toca Algún proyecto Y me tengo que adaptar Porque Sentís que sos una carga Para tus hijos Ahora en este momento Sí No papá Bueno bueno Paren Ustedes dicen que no Pero Lo que más importa Es lo que él siente Como ustedes están diciendo Por sobre él Y vos sentís que sos una persona Que no puede decir ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te hace feliz? Lo que me hace feliz Es que se lleven bien ellos Bien Pero sobre vos Digo ¿Tú no tienes que jugar a las bochas? ¿Te gusta algún partido de fútbol? Me gustan todas Sí Juego a las bochas Juego a las cartas En la esquina estaba Anselmo Vamos a tomar un café O sea Extrañas el barrio Claro Extraño el barrio Allá el barrio ¿Y hace cuánto no te tomas un cafecito En el barrio? Y no voy Porque tampoco puedo salir demasiado Porque la casa no está en un lugar céntrico Está en un lugar No demasiado malo Pero tenés que caminar un poco Para ir a tomar algo Y todo eso Y no me deja a mi nuera Porque piensa que me va a pasar algo Pero no sé si O sea por miedo Que te vas a ir O que te vas a perder Claro Yo quisiera ir Vos querés vivir la vida Hacer amigos nuevos y todo Pero es No es así Ahora hagamos una cosa Mirá Lo que tenía yo Se me fue todo por la borda Yo acá te voy a poner un mapa Sí Porque nos impresionó mucho La imagen tuya Durmiendo en un lavadero Y quiero que me digas Digo De estos lugares Con que te quedás Porque de estos lugares Que vamos a ver ahora Yo también quiero sentir Como es cada una de las cosas Y cada uno de tus sentimientos Mirá Antes vos estabas acá ¿No? Buenos Aires Capital Federal Tu casa Tu barrio A una cuadra A la casa de tu hija Y ahora te fuiste Acá a La Plata Donde vos decís Tengo que caminar Estoy un poco alejado de las cosas No me hallo No me encuentro Hablemos de este lugar Cuando vos vivías en tu casa Bueno Yo sé que tu mujer falleció Sé lo que debes ser Atravesar eso De ser durísimo El amor de tu vida La mamá de los hijos ¿Qué eres? A tomar un cafecito con Anselmo Con tu amigo me imagino ¿Qué era eso? ¿Qué era? Eso era lo que te queda De vida Cuando ya Te pasa la desgracia Que me pasó a mí Que quedás viudo Si todavía no encontraste Otra pareja Bueno Tenés que seguir Haciendo la vida Tomar un café Ir al club Ahora Perdón Vos tenías esa rutina armada De no sé 10 de la mañana En el cafecito con los amigos No, eso sí Siempre se encontraba En el mismo lugar Sin trasnochar Ni nada por el estilo No, ya sé Al margen La veo a tu hija Que está súper emocionada Sí, porque Ella sufre Es lo más que tengo Es lo más que tengo Los dos son los más que tengo Ok Ah No quiero venir a nadie ¿Qué te emociona de tu viejo? Al contame ¿Qué te emociona? Que es un tipo sencillo Simple Sí, que él nos dio todo siempre Él les dio todo siempre 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 nos dio lo mejor Estuvo muchos años Trabajando en el taxi Para darnos lo mejor Para darnos la carrera Que tuvo él Para darnos una casa Nos ayudó O sea, su vida fue para ustedes Y se siente que ustedes No le están devolviendo nada a él Sí ¿Extrañás tu casa? ¿Extrañás tu casa? Tu almohada, tu cama Estraño el olor Los olores de las casas Claro, el olor de tu casa Cada uno tiene sus cosas Y bueno Y despegarte de golpe Para colmo no lo juzgo a Carlos Porque me llevó él Peor es si me hubiera secuestrado A otra persona O algún delito Te secuestré, papá Pero un segundo, un segundo, Carlos Un segundo, a ver Me sacó de golpe Te llevó como diciendo Viejo, vamos a otro lugar Para hacer las cosas bien O sea, bien Quiso pensar en que lo iba a hacer bien En vez de avisarme Y vos cuando vivías en tu casa En Capital No lo veías muy seguido a Carlos No venía muy seguido para acá No, tan seguido no Porque laburaba mucho Y porque es una distancia Bastante, bastante Sí, para hacerla todos los días Varias veces Son 63, 64 kilómetros Yo conozco el camino a La Plata Porque trabajé también En el aeropuerto de Seiza Con turismo Y entonces Cuando era más joven, ¿no? Claro Y calculá que es una distancia Muy, muy grande Y para hacerla todos los días Para ir a tomar su mat No es Entonces no juzgo De que haya venido Una vez cada 15 días O una vez por mes Si te tengo que preguntar Digo, es tremendo Lo que está En el rostro de Florencia Tiene una sensibilidad tremenda Que está acá tu papá Tranquila Porque estamos buscando A ver si podemos llegar A un punto de encuentro Siempre la tuvo de chiquita Siempre fue sensible así A ver ¿Vos crees que estás bien Como para decir lo que vos querés? ¿O querés que tus hijos decidan por vos? Porque yo te pregunté Si te sentís una carga Y me dijiste, ¿sabés qué? Pienso que sí A veces pienso que sí Y sí, me siento Si vos pusieras una idea Digo, ¿qué querrías? ¿Qué te gustaría? ¿Por dónde irías? ¿Dónde vivirías? Volver a casa ¿En tu casa? Mirá, mirá esto Yo te voy a mostrar algo Voy a dejar este mapa acá Pero yo recién pregunté algo En mis redes sociales Porque hay muchísima gente Viendo del otro lado Esta historia Me parece que estamos hablando De un excelente tipo De un excelente persona Por lo que conozco ahora Un tipo de sensibilidad Un tipo de calle Taxista de toda la vida Y que hoy te tironean Para saber dónde estás Dónde tenés que estar Vamos a ver Qué es lo que piensan ustedes Qué es lo que ven Es aplastante La votación en este momento Y pueden seguir votando Una casa Más cerca de Florencia Más cerca de lo de Carlos O en lo de Florencia O en lo de Carlos 91% O sea, casi Es aplastante La votación ahora 91% Dice la casa de Florencia 9% Dice la casa de Carlos O sea, yo lo que entiendo acá Lo que entiendo acá Es que todo el mundo ve Que en esta historia O en este drama De la familia Este papá Fabián Estaría mucho mejor En el lugar donde él estaba Donde él vivía Digo, perdón, ¿no? Pero está una canción Que todos conocemos Y habremos cantado En un fogón O en la escuela Que es El oso Que es como la narración Si vos te pones a pensar Del yo vivía en un lugar Y ahora me siento de otra forma Porque me trajeron a otro No digo que él sea un oso Pero digo que es un tipo Que él estaba acostumbrado A sus olores El hábitat Del cafecito Sus cosas Su libertad Y hoy desea y añora Esa libertad Esa decisión Pero por otro lado Me imagino que Te debes sentir culpable Y decir Bueno, que ya estoy viejo Y a los viejos les pasa esto Que ya estoy viejo Y por ser viejo Mis hijos creen Que ya no puedo Porque es lo más fácil Decir uno Decir No, este ya está viejo Este hay que descartarlo Te sentís que como que está Al borde de la papelera De reciclaje Estás como ahí para Ya está Estás para el desguace Para el descarte Y eso que todavía No dejo abierta la cocina Ni nada por el estilo Ah, era que leí Claro Está bien No llegué al límite De la ruina O sea, hasta puedo ayudarlo a ellos Esto te está llevando a la ruina En los que necesiten Como Carlos una vez Eso sí No lo voy a negar Me trajo Tengo cuatro nietos Me trajo dos chicos Para salir con mi nuera ¿Cómo? Y yo estuve en mi casa Con los chicos Ah Ah, para cuidarlos Pero paren O sea, para cuidarlos Mirá Digo, si yo veo Twitter ahora La diferencia es aún mayor Un segundo La diferencia aún es mayor 94% Que estaría mejor con Florencia O el cuidado de Florencia 6% Con Carlos Digo, algo pasa Algo ven Algo está pasando Que quizás nosotros No nos damos cuenta En este momento Pero yo no los estoy poniendo A ellos para competir Entre hermanos Sino para que se den cuenta Que a veces sacar Este lugar Estas costumbres Te mata Hay muchos que dicen Y no sé a qué edad Pero a determinada edad No sé Si vos vivías acá De este lado Y de repente la vida te hace Por laburo Por lo que sea Vivir de este lado Bueno Que tu lugar No sea la zona En la que vivís O en la provincia En la que vivís O en la localidad Sino que tu lugar Sea el lugar Donde vos estás Y ojo Porque también No sé si en el caso de él Ahora lo voy a analizar Con nuestros especialistas Obviamente No sé si es Que ya a determinada edad Uno ya no tiene ganas De adaptarse a lo que le toca O si uno a determinada edad No está para que le Definan su destino Uno ya a determinada edad Quiere que el destino Juegue las cartas Que le quedan a su manera No que barajeen Me digo O barajen por uno ¿No? A ver Silvia ¿Cómo es esto? ¿Me adapto O me obligo a hacer Lo que otros dicen? Lo que explica hoy La neurociencia Es que tengo Muchos menos reflejos Entonces tengo Más temores Es como si voy Perdiendo la vista Que es real Además Se va perdiendo la vista No estoy escuchando También No estoy viendo También Entonces necesito Conocer mi living Conocer mi espacio Conocer la puerta De calle Tengo que tener Tengo que tener La seguridad De conocer a mis amigos Saber dónde queda El bar Porque además Como él recién decía Yo todavía no abro La llave de gas Y la dejo abierta O sea que hasta Conocer esas limitaciones Sabe que es capaz De perderse Si no está en un buen lugar Dice yo no me animo A ir al centro Estoy lejos Del lugar Donde podría ir A tomar algo Y no voy A mí una cosa Me generó Mucha impotencia Cuando lo escuchaba Que fue Que todavía Tras todo lo que le sucede Siente culpa Porque dijo Evidentemente Yo me debo Haber equivocado En algo Porque No puede ser Que ellos Cuando hicieron su vida Empezaron a pelearse Como se pelean Y yo quería decirte Esto Fabián Hola Una Una Quería decirte Mi querido Que los hijos A veces somos muy injustos Y que no nos damos cuenta Y que es muy probable Que ellos estén creyendo Que están haciendo Lo mejor para vos Me encanta Tu elección Vos estás eligiendo Creer Que ellos Hacen lo mejor Para vos Te aseguro Que tenés la paz Garantizada Si elegís creer Que hacen tu bien Quizá nunca Lo habían visto De esta forma ¿No? Quizá Le están poniendo Mal al viejo A ver Magra dice En este momento El hashtag Es Padre paquete SDP Mientras estás comiendo Algo ahí en tu casa Mientras estás tomando Un matecito Hay mucha gente Que para el laburo Me fui al lavadero Ayer o hoy A la vuelta acá Dice que dejan De lavar los autos Para ver el programa Dije bueno Mientras paran De lavar los autos Que después nos van a agarrar Lo que tienen los autos sucios Opinen Métanse un ratito En el Twitter O en el Instagram Y vayan mandando comentarios Vieron Yo les dije Son dos porquerías Y basuras Bueno Malas palabras no No tienen perdón de Dios Tienen que ir presos Bueno No sé si es para tanto Che chabón Dan vergüenza ajena Estamos hablando De un ser humano O de un paquete Dan asco Dice Javier El hijo es un inhumano Él tendría que estar tirado En el piso Pero todo llega en esta vida Y si tenés hijos Lo vas a ver Claro El tema es Uno La casa es chica Pero el corazón es grande Ahí te están mancando a vos Como diciendo Bueno Lo tengo al viejo Donde sea Pero lo tengo conmigo Qué mal hermano Andate Andate a prisión Cuida a tu padre Malcriado Tu hermano Lo cuidaba mejor que vos Chorro Bueno Esto me estaba diciendo La reproducción Recién Hay mucha gente enojada Esto es Twitter sin filtro Digo Vayan con respeto Sin insultar Vamos a poner todos los mensajes Va sin filtro los tweets Carlos es una basura No tiene perdón de Dios Claro porque Es lo que analizábamos recién Entre caprichos Pasan estas cosas Es una vergüenza No la avisó la hermana Que se lo lleva Y lo hace dormir en un lavadero Tiene cara de sinvergüenza A ver Carl ¿Qué ve de esto? ¿Qué ve? ¿Qué ve acá? No perdón Pero algo personal Que no tengo muchas ganas De llamar a mi viejo Y decirle que lo amo Y me arrepiento De muchas cosas Que hice en mi vida Perdón eh Pero Y usted a veces me reta Que tomo esto personal Pero a Fabián Lo veo a mi viejo Y no veo Pero a la hora Que termine el programa Ir a su oficina Que todavía no la conozco Darle un abrazo Y decirle viejo Te quiero en serio ¿Por qué no la conoces A la oficina? Porque soy un enfermo A veces Como Carlos Porque soy un delincuente Muchas veces Como Carlos ¿Por qué? Porque a veces No me doy cuenta Y la vida pasa Y se nos vamos poniendo viejos Y las cosas pasan Y lo importante Carlos Es que tu viejo sonría Lo importante no es Que vos estés contento Y estés conforme Con tus cosas ¿Sí? Porque el día de mañana Y lamentablemente Me lo estoy diciendo A mí mismo Mi viejo no va a estar Y ahí vamos a decir ¿Para qué miércoles Lo encerré? ¿Para qué miércoles Lo dejé tirado En un lavadero? Si podía haberle dado Un lugar en mi cama Está buenísimo Está buenísimo A ver Laurita Digo, esto genera Mucha angustia Y también Es imposible Que no te toque En un lugar personal A ver qué hacés Con tus papás ¿No? A ver Primero lo que más duele ¿Cómo le va Fabián? Es su vulnerabilidad Sentirlo tan vulnerable La cara de bueno tiene Sentir que sus hijos Pueden hacer lo que quieran Con usted Y no tiene por qué Usted es un ser adulto Tiene su dinero Tiene su jubilación Tiene su pensión Lo que usted tenga Y realmente No tiene por qué Dejar que ellos manejen su vida Así que me parece Que no tiene que tratar De hacer lo que ellos quieren Sino hacer lo que usted siente Quiere ir a tomar el cafecito En el bar Recorrer su cuadra Usted sabe quién saluda Quién no saluda El barrio Eso es la vida A esta altura de su vida Y no estar con los hijos Si los nietos vienen Si los hijos vienen Mejor Si no Usted tiene que tener su vida Así que Si no vinieran Yo los voy a visitar Bueno, bárbaro Me se paga un remis Perdón, ¿no? Perdón que insista con esto Vamos a poner un mapa El mapa de recién Porque esta imagen Para mí es tristísima, ¿no? Digo Yo siento que acá hay un tío Que se ha adaptado a todo en la vida Vos habrás tenido mucho, poco Lo que sea Pero siempre te adaptas Se están dando cuenta Que a veces uno dice Che Y lo tocó a carpa así No hace falta quizá Que tu viejo Esté a tres horas Dos horas Una hora Sino que a veces Teniéndolo al lado Teniéndolo enfrente Tampoco lo vas a ver No le preguntás cómo está O no te animás Por algo A decirle Viejo Te amo Y simplemente cuando cortás el teléfono Y decís Chao, pa Chao, ma Y podrías cambiar Y decir Chao, viejo Gracias por todo lo que me diste en la vida Soy mucho de vos O soy mucho de lo que vos tenés Soy yo Sos vos Somos todos nosotros Yo no sé si es que se trata de ser más humano Más comprensivo Tener mayor empatía O saber qué es lo que pasa Yo a vos te pregunto Sí ¿Hace cuánto no te dicen O no te dan un abrazo y te dicen Viejo, cómo estás Cómo te sentís Hace cuánto Cuánto fue la última vez que recordás que te digan Papi Cómo estás, viejito Te amo, ¿sabés? A Florencia Cuando vino a ver cómo estaba yo Ahí sí Me dio un abrazo Y nos quedamos los dos en un abrazo Y se te apagó el mundo Claro Y después empezaron a A pelear y se cortaron Ella lloró Cuando me abrazó Porque Yo no lo juzgo a Carlos Es lo que más quiero en el mundo A los dos Son muy diferentes Pero claro Carlos no reconoció algunas cosas Que tendría que reconocer ahora Vos te morís de ganas de abrazarlo Sí Y abrazarlo a tu viejo si querés corazón No, no Es tremendo El amor no lo reflejo Como ayer No, quedaste, quedaste ahí Te decía que lo mismo haría con vos Te temo Te temo Te temo Nada Yo también tengo sentimientos Yo también tengo sentimientos Y creo que este programa Nos sirvió realmente Para darnos cuenta Que tenemos que estar más unidos Como familia Y ellos como hermanos Porque están haciendo los dos Las cosas mal Yo no soy la bruja acá De lo que pasa ¿Sabés qué pasa? Mirá, yo no sé si está Cada uno de ustedes Para ponerse en un lugar de víctima ¿Pero saben cuántas cosas te pasan Desde que vos agarrás un auto Un bondi Lo que venga Una traffic Hasta que llegás acá ¿Saben cuántas cosas pasan? Ponle que tenés una hora de viaje Si no te agarra tránsito Hay un accidente en la autopista Y tenés dos, tres horas Piquete O lo que sea Ponle que tenés dos horas, ¿no? ¿Saben cuántas cosas pasan En un minuto Que en dos horas Digo, pasan un montón más Hay una frase que dice Digo Más vale perder cinco minutos en la vida Que O un minuto en la vida Que la vida en un minuto O lo que sea O cinco minutos, lo que sea El tema es ¿Qué va pasando Mientras papá va viviendo Y yo no lo veo? ¿Qué va pasando Mientras decido sobre papá? Esto es lo que va pasando Y esto es la encuesta Ahora en tiempo real ¿Eh? Florencia Seguís arriba en un 91% Y no es por una competencia Hoy vas ganando No Digo, es la ilusión de la gente De querer acercarte a vos A tu papá Y de que estés cerca de tu papá En un 91% Está Es aplastante Hace mucho que no tenemos Una definición tan aplastante Como esta Y a vos, Carlos Te confían a tu papá En un 9% Ahora Yo les voy a preguntar Laurita Les voy a mostrar algo Piense en esto Vamos a mostrar una situación Que quiero ver A ver cómo la ven ustedes ¿No? A ver Vamos a ver esto Hola, buen día Sofía ¿Cómo se va? Buen día, Pamela ¿Cómo te va? Anda, anda, anda ¿Y qué tal el candidato? ¿Qué te pareció? Bueno, te dejo Claro, incluso hablá vos Claro, fue la nuera Como que ¿Eh? ¿Qué tal Brad Pitt? ¿Eh? Yo te dije No te dije Perdón Esta señora Sofía ¿Cómo es la historia? Contame un poquito Sofía es una vecina Que Nada Yo quería que ellos Intercambien diálogo Palabras Se relacionen Sí Y perdón Sofía está acá, chicos Está acá Vino ¿Y dónde está ella? ¿Acá? Bueno, ponete al lado de tu marido, por favor Despacito con el escalón Por favor Ayúdala, Carlos Bueno, ahí está Vamos a recibirla, Sofía Vamos a ver que nos cuente un poquito Su vida, sus cosas Y también este flechazo de vereda A ver qué ha pasado Qué sé yo, no sé ¿Cómo anda, Sofía? Oh, pero qué pinturri Muchas gracias Bueno, 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 bueno Sabiduría Hermoso nombre Me encanta, Sofía Eh, ¿cómo anda, Sofía? Bien, muy bien Bien Qué linda que es, eh Muy bonita Muchas gracias Por favor, no hay problema A ver Muchas gracias ¿Qué tal el nuevo vecino? ¿Qué tal? ¿Qué puedo decir de Fabián? Eh, yo lo conozco hace cuatro meses que él mudó Vivimos en La Plata Y yo de toda la vida Es un lugar maravilloso Eh, estudié, viví siempre ahí Qué linda La Plata, ¿eh? Y cuando yo lo conocí a Fabián Porque Pamela Siempre lo pasé a las tardes Ah, ¿no está que pasear? Bueno, sí Va junto con Pané O sea, no va solo Lo acompaña Lo acompaña Perfecto A ver Y me parece una persona Muy agradable Lo que pasa que Claro, de acuerdo a lo que Pude conversar con él Sí Cuando Pamela Me invita a la casa A tomar mate A las tardes Lo ve medio tristón Porque quiere volver Eh, que lo tratan como a un perro O sea Perdón, Fabián Vos le contaste a ella Que estás un poco triste O sea, es como una amiga Que te fuiste cruzando Y le contás más cosas allá Que a tu propia familia Y sí, algo le conté Porque hubo una afinidad Entre los dos Buena onda, amistad Digo, que ya está bueno Tener una amiga Para poder charlar Y eso es lo que más me hacía falta Le contaste que extrañabas Digo, tu casa Que extrañabas tus cosas Eh Le conté Yo pregunto, ¿no? Digo, es un hombre encantador Súper fachero Digo, Estado civil suyo Sofía, soltero O casada No, no Yo soy soltera Trabajo actualmente Bien En un instituto de belleza Sí, con razón Claro Está impecable Ahora sí Para mí usan Estas cremas de farmaproteca Usa todo Todo espectacular Farmaclean Usa todo Todo espectacular No, peel off Espectacular Todo A ver A ver Eh ¿Estás bien? ¿Y qué tal Fabián? Sí Es una persona encantadora Con la cual Yo me doy cuenta Que Puedo tener mucha afinidad Porque Le gusta viajar Tiene mucho conocimiento General Podés hablar de cualquier tema Y yo también Lo que observé Que Fabián Desde que Cuando yo lo conocí Estaba triste Eh Sin vida Estaba triste Sin vida Y ahora Es como que No sé Resurgió Resurgió Fabián, perdón Pero están tirando un centro Como para que La pare de pecho Lo principal Es que esté contenta De ellas Y ellos No se peleen más Y yo Voy a ser feliz Con ellas Lo mejor A ver A ver Vení Bajá conmigo Porque quiero Quiero ver Vení, vení 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 que te ayudo Despacito Gracias Acá, mirá Sofía Vení conmigo Por favor Muy despacito Por el escalón Por favor Muy despacito Ella es toda una Qué elegancia Gracias Qué elegancia En Plaza Francia Vení Fabián Vos lo que querés Y lo que charlás con ella Pará Porque pare Están quizás mal interpretando Y acá hay una amistad Y se conocieron Ya de grandes Pensando que pueden charlar Y conversar toda una vida ¿Qué es lo que más te dice él? Que quiere que sus hijos Se lleven bien Quiere que estén bien Claro Él, de acuerdo a la educación Que le dio a los hijos Él desea que entre ellos Se puedan entender Ahora Yo pienso que realmente Le dan amor Y es una pena Que entre ellos No se entiendan Porque Se nota que Le dio una buena educación ¿Hace cuánto no charlabas Con una mujer así? Que te escuchara Que comprendiera Digo, más allá de lo que Un montón Hacía un montón Pero, o sea Es algo que En la etapa de En la última etapa de vida Te cuesta encontrar Una mujer de nuevo Para vivir Yo me quedé viudo La quise más que A nadie A mi mujer Pero Tuve un defecto Que Te lo voy a decir No sé si A ver Siempre tuve que tener Una mujer al lado Para vivir Porque nunca supe Vivir solo Entonces Ahora Al conocerla Ella Me revivió la vida Pensando en que Ellos se van a llevar bien Y ella también Y yo lo veo distinto ¿Viste? Que te dije No, está bueno Porque apareciste vos Y apareció una oportunidad también Lo que digo Ustedes Podrían tomarse un cafecito Un vermucito En algún momento Un trago Para charlar Y hacer crecer esta relación A vos te gustaría conocerlo más Me encantaría Porque también me comentó Que sabe cocinar Y de alguna manera Me puede ayudar A mí también Entonces, perdón Digo Valió la pena Valió la pena Ir a la plata Valió la pena Valió la pena Viste La persona menos pensada Te puede cambiar la vida En un segundo ¿No? Aparece en el lugar Que menos esperaba Y te sentís que no pasa nada Es la vida del pescador Estás así Pensando en nadie De repente No era Te quiero igual Como una hija Vos lo sabés Pero mirá Mirá Sofía Vengan, vengan acá Ubíquense acá Ubíquense acá Ubíquense acá Vení por favor Ubicate acá Quédense ahí Quédense ahí A ver Y vos ubicate acá por favor Acá está papá, ¿no? Qué linda imagen Porque esto es una familia Al fin y al cabo Es una familia Qué linda No, perdón Perdón Ubicate ahí en ese circulito Y vos también Ubicate ahí en el centro Ahí está Ahora sí Ahora sí Más amor, por favor Más amor, por favor Bueno Bueno, Fabián Tranquilo, Fabián Qué lindo Señores y señores Este programa genera imposibles Sofía, pero qué elegancia Fabián Señores ¿Se dan cuenta que lo más sencillo es el amor? Báilen un poquito Tanta amargura Mirá lo que es esto Para vivir Por el camino de la vida Qué lindo Seguir Con la esperanza De llegar a ser feliz Aunque dejemos otro amor En el pasado Para vivir Hay tantas cosas que se deben Compartir Tantos poderosos Que se vuelven Convivir Con la tibieza del pelo Qué lindo Qué lindo Bueno Creo que acá Tanto su papá Como esta vecina Sofía Les están dando una lección Que a veces no importa Cuándo Ni dónde Ni de qué forma Quererse Quererse Puede ser Con un simple baile Con mirarse Y creo que él Lo que necesita Más allá de quizá Conocer a una mujer Para formar una pareja O una amiga Es que ustedes Estén juntos Digo Me parece que acá el lugar Ahora va a ser la plata ¿No? Veo que ya la plata Va tomando otro perfume ¿No? Si no voy a tener que ir A ver a Saté Bueno No importa Vamos viendo A ver Lo importante es que ustedes Se comprometan a llevarse mejor ¿Eh? Que dejen de pelearse Porque papá está bien Porque papá quiere ser feliz Y porque ustedes Tienen que estar juntos Si no Los devuéran los de afuera ¿No? Es una cosa La familia siempre Chicos gracias Gracias por haber venido Y ojalá esto se dé La familia de apostar al amor Gracias Laurita Para vivir Gracias Carl Llámelo a su padre No me voy a olvidar Le voy a preguntar mañana Gracias Silvia Señores amigos Gracias familia Sean felices El resto son consecuencias Chau Para vivir In Oh Gracias por ver el video.